En la posmodernidad, poseemos aplicaciones y tecnologías que nos permiten comprar herramientas o bienes o servicios de una manera mucho más fácil que antes. Y tras muchas charlas hemos descubierto que hay una grieta de la cual el joven Alan nos va a hablar ahora. Bueno, hay varios problemas con esta particular herramienta que mencioné. Hay algunos casos de personas que están tratando de financiarse, haciendo publicaciones sobre cosas que no tienen que comprar y que no tienen que comprar. Entonces, recibiendo un crédito de crédito, un montón de dinero, un montón de dinero y casi no interés. O sea, que si yo me compro una palmera, que yo mismo publiqué, la plata viene hacia mí. Por ende, la puedo utilizar para, por ejemplo, ir a Las Vegas. No recomiendo eso, pero sí, lo podrías, si eres duro suficiente para hacerlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.